Mi nombre es William Rodrigo Bendaño Castro, soy profesor investigador de la Universidad Francisco de Puebla, Santander, Cúcuta. El libro como tal se titula El territorio como recurso de uso común, una exploración a partir de la desterritorialización y la reterritorialización. Bueno, dentro de los aportes importantes que hace a los estudios urbanos está precisamente la comprensión y como tal la dinámica y el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con los estudios urbanos en Colombia. En este caso de todo lo que ha sido una población tal como Gramalote, lo que son las políticas urbanas y regionales y cómo éstas definitivamente se vieron involucradas antes, durante y después del desastre de la población de Gramalote. Pienso que el texto como tal promueve avances interesantes hacia lo que representan nuevos modelos de gestión urbana y hacia lo que representa en sí la gobernanza. Es muy importante porque si nosotros nos vamos a lo que hace relación a la primera parte del libro, el caso de Gramalote es un caso que definitivamente ha sido infundado por la naturaleza. Es un tema donde definitivamente vemos como cerca de seis mil familias fueron involucradas en un proceso prácticamente que de desastre de manera natural y que vieron como sus vidas cambió de la noche a la mañana. Los autores son el doctor Carlos Patiño Villa y el doctor Manuel Salamanca. El texto lo podemos bajar de manera libre en la Universidad Nacional a través de la página del Instituto de Estudios Urbanos.